¡La granada de impulso, huevón! ¿Ojo? ¡Lo va a hacer! ¡No tienes gasolina! ¡La granada! ¡No, no, wey! ¿Ojos al inferior en su máxima espalda? ¡No me jodas! ¿Tienes bombas así? ¿Puedes metérselas por abajo? Es verdad. Modo con construcción, ¿no? Como quieras, como quieras. ¿Viste lo que mandé por el grupo o no? ¡Ah, ya! Lo de backrooms. Sí, pero no digas, no digas, no digas. Sudaste el frío, ¿eh? ¡No me jodas! ¿Y cuánto...? ¡A la mierda! Está muy loco, ¿eh? Claro, pero... El primero fue muy, ¿sabes? Sí, sencillo, pero bonito, sencillo, pero bonito. Pues yo apoyo, yo apoyo un poquito, ¿eh? Pero ni cagando todo. No, 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 no. O sea, la idea... Pues es que ya está imposible. O sea, ni aunque apoyes la mitad, yo me podría sacar la otra mitad, ¿sabes? Pero no digas... ¿De qué estás hablando? O sea, no dije cantidad ni nada, pero ya le dije al chat que si no saco un patrocino, no puedo hacer backrooms 2. Ah, ya, bueno, chat. Básicamente, le han subido el presupuesto para backrooms 2. Y es mucha plata. Así que, ¿qué opinas de hacerlo con patrocinio? Pues con que no sea intrusivo bien. Es que ni yo podría sustentarlo, huevo. No sé, ni con video y stream. Hasta eso podría... No, huevo, ni que no sacas eso. No, es un huevo, man, es un huevo. Vale mi carro. Qué locura. ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando...? Bueno, eso lo pasé por el grupo, pero no lo hablé en directo, chat. La vez pasada, el podcast de Willy, ¿no? Creo que fue. Que ya pasé la screenshot. Willy salió en un podcast y habló de muchas cosas. Entre ellas algo que me llamó la atención y que lo pasé por el grupo de huevones. Él dijo que había sacado presupuesto para una serie con 50 streamers, ¿no? Ah, sí, man. ¿Y cuánto le pidieron? No, huevo. Como medio millón. ¿Medio millón de dólares, huevón? Y... Y ya, pues, sí dijo. No, no, no. Imagínate eso, lo que le querían cobrar a ti. Pero... Lo estaban estafando, huevón. Eso ni cagando. ¡Acá hay alguien, Suaren! Baje a uno, baja a uno. ¿Dónde estás? ¡Me subo el tren! ¡Uy! Hermano, si no me subía, moría, eh. Ven, ven, ven. Nice. Dame un arma, dame un arma, huevón. Este tiene, este tiene. Toma, toma, toma. Te dejo una. Aquí va a haber varias. ¿Ya se abre? Pero lo están estafando, chat. Nadie te cobra eso. Es una exageración. Viene un carro, 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 viene un carro. ¿Arriba? No, mejor. No le hice nada de daño, eh. Recuerda que es modo construcción. Recuerda que es modo construcción. Ah, sí, es cierto. Pero un patrocinio que no se meta... ¡Uf! O sea, que no sea intrusivo. Debo de la nada ahí. No sé. El de Zucaritas persiguiendo en los backrooms. Te paré muy cagado. El Tigre Toño atrás nuestro ahí. ¡No, Tigre Toño! ¡No lo hagas! Y luego, coma azucaritas. Mira, la idea es antiguo. Imagínate, no sé, ponle tu... Oye, hay lore. What the fuck? ¿Y esa mano? ¿Y esa de acá? ¿Qué es eso? Vamos ahorita. Pero primero... ¿Qué carajo? ¿Qué es eso, weón? ¿Eso es nuevo? What the fuck? Pues no hay mucha gente yendo ahí, eh, señor. No hay tanto loot. No, pues no. Debe haberlo. Es un cofre. ¿Es Kratos? Es la caja de Pandora. ¿Es Kratos? ¿Cómo va a ser Kratos con mano en fuego? Pero tiene cadenas. ¿Y es la caja de Pandora? Es un evento, dicen. Eso es muy espartano, eh. Lo abrieron con un bug, dicen. ¿A poco sí? ¿Nos dan a nosotros o no? No, no. Es que el bug lo descubrieron. Según Twitter, se filtró que la skin de Kratos joven sin barba va a estar en la siguiente season. No way. Es que eso es muy Kratos, eh. No way. Son manos con cadena y es la caja de Pandora. No me jodas. Van a meter a Kratos sin barba. Vamos a poder hacer este mote con Kratos sin barba. ¿Tú has jugado Kratos? ¿Digo God of War? Kratos. No. Yo era old y lo jugaba en el PSP. Es muy loco porque de chico quieres cosas que de grandes ya no. O sea, yo siempre que uso una PSP y de grande me parece muy inútil. Claro. Es que la cosa es en el momento, ¿sabes? En el momento dices. Yo siempre quisiera Nintendo DS, man. Nunca pude tener una. Oye, ¿tú consideres que la Nintendo Switch es muy buena consola? Sí, es muy buena consola. La Nintendo Switch me parece una consola gode. Aunque tenga muchos fallos, tiene muchos exclusivos. Es muy divertida con amigos. Es cortante. Es la mejor consola para jugar con amigos. Tiene tantos juegos así como piolas con amigos local en una fiesta. O sea, la tiene muy difícil con la Switch 2, ¿eh? A ver, es que a la Switch 2 le tienes que mejorar los gráficos y, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y meterle una pantalla IPS de 4K. Con eso la tienes. ¿Cuánto más quieres? ¿Quieres más? Con eso, ve. Imagínate ver Twitch desde ahí. YouTube desde ahí. Puedes ver películas. Se volvería la consola definitiva, ¿eh? Sí, man. Porque hay gente que ve YouTube en la Switch. Igual en la OLED no se ve mal la pantalla, ¿eh? Espera, mierda. Pues te vas solo tú. Tú tienes la OLED, ¿no? Sí, tengo la OLED. La OLED es muy buena. Mira, weón. Póngale música de God of War. Tan, tan, tararón. Tan, tan, tararón. Mira al lado de Roma, ¿eh? Tan, tan, tararón. Mira, 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 mira. Tiene escrituras. Tan, tan, tarararón. Uh. Sales volando. La Zeus ahí. León es la caja de Pandora, hermano. Si te fijas al lado de Roma, ¿eh? ¿Y qué pasa si te metes? Sales volando nomás. ¡A la mierda! No sé. Se abrió la caja de Pandora. Se abrió la caja de Pandora. Se abrió la caja de Pandora. Está muy bueno, eh. ¿Revivieron a alguien? Cuidado, cuidado. Está solo, está solo. ¡Está solo, está solo! ¡Ah, madre! No sube. No, wey. Son dos. Aquí no. No, 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 no. Uno está blanco, uno está blanco, uno está blanco. Vete, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. ¿Tienes escudos para mí? Menis me esto. Baje a uno. Un Naruto. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo van a revivir, weón. ¡No tengo mi apoyo! ¡Están en auxilio! Están aquí. ¡Bueno! Queda uno más, queda uno más, queda uno más. Estás aquí. ¡Buena! ¡Nais! ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Déjame un escudo, pues, mierda, yo y yo maté. Según la filtración, van a meter la skin de Akin en la siguiente temporada. ¡Pendeja! Lo leí aquí, me emocionó. Es que se quedó algo oficial, weón. Si hubiera una filtración para meter a Akin en ese. Que no lo terminé, leí realmente. Vamos a buscar a gente, hay que apreciar que es Rankity, son personas de verdad. ¡Eh! No se olviden, código Akin. ¿Tú tienes código de Fortnite? No, no. Ok, código Akin en la tienda de Fortnite, muchachos. Momento para cocina. Así es. Van a meter dioses griegos con animales voladores, dicen. Pero toda la siguiente temporada va a ser griego, ¿sí? Según la filtración va a salir Mickey Mouse. Oye, ¿es verdad? ¿Y el juego este que iba a ser Disney con Epic? Ah, es cierto. Pues capaz de una temporada, ¿no? No, no creo que sea de Fortnite. Hay que ser un juego aparte, creo. ¡Huevón, huevón! ¿Cómo te la jugaste ahí, eh? ¿Cómo te la jugaste, Telen? Hay dos coronas. Hay gente acá a la derecha, hay gente acá a la derecha en ese. Hay un dúo acá, hay un dúo. Se está yendo el arbusto. Sorry. A ver. Tiene sniper, tiene sniper. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah, madre! Justo iba a disparar, huevón. Pero tiene sniper, tiene sniper, tiene sniper. Le bajé vida. Los dos tienen sniper, eh. No vale la pena, eh. Si tienen sniper ellos. Se están curando, eh. Se están curando, están low. Tranquilo, tranquilo. Me lo mata, me lo mata. ¡Ah, madre, huevón! Cómo rusheas, como bueno. Ah, bueno. Estos sirven buenos acá, ¿no? No me jodan. Morí. ¡No! ¡Malditas ratas! Los voy a dejar, los voy a dejar. Estoy bueno de tener que venir aquí, Soling. Bueno, me están folladón ahorita. Mira, 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 mira. Mira esto, mira esto, mira esto. Atrás, atrás. Cherva. Ahí, ahí. Huevón, sí, malísimo. Vamos de aquí, no sálvate. Puedes haber ido por mi tarjeta en vez de estar ahí. Ojo, ojo. Un carro, what the fuck. Oh, no, oh, no. Está white, white, white. Está white. ¿Qué es eso, huevón? Está blanco, está blanco. ¿A dónde se va el huevón? Se va por el área. Miren de arriba, arriba, a la derecha, arriba, a la derecha. Puta madre, ¿por qué hay tanta gente, huevón? Y es de vida, tienes, mierda. Vete a la izquierda, vete a la izquierda. Vete a la izquierda. Uf. ¿Hay un medikit de atrás, no? No, no tengo ni mierdas, Soling, ¿qué hago? Me compro, me compro un medikit. Acá hay, ¿no? A poco se habla de que yo duro más que tú, eh. Mmm, pues sí. Yo acabo peleando y todavía siempre... A poco, sí. No, no, no. Por mi tarjeta eres un buen equipo. ¿Sabes qué? Mientras voy a mirar ahorita... ¿Voy por tu tarjeta? Me riesgo. A la mierda. ¿Qué carajo? ¡Oh! ¡Construye! ¡Construye! Oye, lo mataba, eh. Si no estaba sutil, lo mataba. Oye, Vegetta se peleó con un oso. ¿Sí viste? Porque le andaba coseando ahí el bote de basura. ¿Es en serio, man? ¿Y tú le crees? Pues sí, él lo dijo. Yo creo que es de broma, ¿no? No, él lo dijo que le metió ahí un... A ver, cuenta, cuenta completo, a ver. Pues dijo que habían helicópteros en su casa. ¿No? Que estaba sonando ahí, pum, pum, pum. Y que se sacó de pedo, hijo de chinga. Pues porque hay helicópteros por aquí, por mi casa, ¿no? WTF. Era de que vio las noticias de que había un oso, ¿no? Y de que, pues, escuchó un ruido ahí. Pero que no había nadie, ¿no? De que eran los gatos. Y luego ya escuchó un ruido más fuerte y dijo, Ah, chinga, pues no, no son los gatos, ¿no? Y ya que vio al oso y que pum, le metió un guantazo así. Y luego ya es que tiene un antebrazo así bien enorme, ¿no? Entonces pum, le metió un antebrazo así. Y luego llegó con un cu... Bueno, primero que fue con un cuchillo, ¿no? O sea, de que por si acaso había un oso y que sí lo vio. Pero luego él, como pues él tiene un bíceps enorme. Agarró el cuello, ¿no? Agarró confianza, agarró confianza y pum. Pero mucha gente se lo creyó. Es que todos los comentarios eran, Si Vegetta lo dice, me lo creo. Las veces que me ha metido una chica, diez. Las veces que me ha metido Vegetta, cero. Ni que fuera Germán para decir que no somos el viernes. No, Germán, yo sí le creía. Es su video todos los viernes, todos los viernes. Igual te ves sus videos y hay algunos chistes que envejeceron mal, ¿eh? Demasiado, man. Hay veces que dices, wow, wow, wow. Pero es normal, ¿ves? La gente se espanta mucho de que antes decían ciertas cosas. Y, pues, uno cambia, uno crece y uno mejora. O Fernan también. Fernan era más todavía, ¿eh? Con la N, el Fernan. Con la N, con de no sé qué, la V palabra. El Fernan usaba la N, ¿verdad? Nuestro buen amigo el N. Le llegaba ahí, pincho. A ver, pero el que es con A no es tan malo, ¿no? Ese es como se lo dicen de chill. El otro sí es el insulto. Claro, sí. El que termina en R sí está feo. Obviamente ese no. El que termina en A, pues, es como de combo, pero que solo lo pueden decir entre ellos, ¿sabes? Hay gente calado, ¿eh? Aquí no me mató un bot. No me jodas. Pero aquí hay gente de verdad, weón. Si es que le disparé a la gente de verdad, pues, sin querer le di un bot. Cuidado, cuidado, cuidado. Está al lado tuyo, está al lado tuyo. Ahí va. ¿Quién, el bot o el otro? El de verdad, el de verdad, weón. El bot. Mira de mierda. No me jodas. Me mató el bot, hermano. De verdad. Creo que lo contrató el tipo este. Ya, no. Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí no. Pero no tengo armas buenas, weón. Tengo armas de mierda. Sí, lo contrató. Lo contrató con razón. Espérate que viene el bot. Espérate que viene el bot. Mejor está cayendo alguien. Mátalo, mátalo, mátalo. Tiene escopeta. Está uno, está uno. Pégale con otro. Uno más. Si es invisible, la has hecho. No, ya vete a la mierda y se fue. Ya lo espantaste, ya vete. Espera, espera, espera. Que tengo el teper. Está a la izquierda. ¿Qué hablas? Está que se cura. Está con el pinche chorrote ahí. Que no lo ves. Te va a matar la mierda. No, ya rezo por tu vida. Ya ahorita. Por creerte hay insanín, eh. ¡Al toque, al toque, al toque! Corre, corre. No, me la creo. ¿Pero reviví? Reviví, no me la puedo creer. Me empujó, me empujó, eh. Cuidado. Acá está, acá está, acá está, acá está. Está en mi cuerpo, está en mi cuerpo literalmente. Agarra, agarra cosas rápido, agarra cosas rápido. Uy, ¿qué haces de verdad? Se ponía a ver dónde estaba con una pistolita. El tren, el tren, el tren. Huevón, súbete, vete, vete. What the fuck? Bájate del tren, bájate del tren, huevón. No, bájate del tren. Atrás tuyo. No, sí, atrás tuyo, Tiri. No, güey, son dos a Kirin. Exagerado, si es dos contra un desnudo, huevón. Ah, no son ti. Entonces, ¿qué hace el Wolverine? Es un estúpido. ¿Qué hace el Wolverine? En el Wolverine nos está haciendo streamer snipe, pero no ves. Bueno, hay un editor que cada rato me está preguntando, Oye, ¿no puedes pasar mi contacto o tal? ¿No puedes pasar mi contacto? Y dice, hermano. ¿Pues no le das mucha chamba tú o qué? ¿Pero por qué me pide que le pase mi contacto a gente que no hablo mucho? O sea, una cosa es, ponte ya, dux o así, pero gente que no hablo mucho. O sea, tu editor quiere chamba, pues. Ajá. ¿Pues darle más videos no más o qué? No, pero es que no es mi editor principal, pues es un editor que a veces pasa videos. No manches. Pues para que le paguen bien tendrías que pasarle el contacto a gente que tenga más que tú. ¿Tú crees que yo pago mucho? Pues, a ver, lo normal, ¿no? Supongo. No, yo sí pago mucho. A veces digo, puta madre, debería pagar menos. Hay veces que veo la cantidad de plata que gasto en editor y digo, ala, mierda. No te recomiendo que pagues menos porque luego no. Porque cada uno acepta lo que quiere. Que luego... Luego pasan cosas, la verdad, digo. Imagínate el editor de Micrawon cuando vea cómo paga la gente normal. Que Micrawon un millón por video le para. No sé. Yo literalmente, como cada semana, pregunto a mis editores. Oye, ¿está bien la paga? ¿Cómo te estás sintiendo con el trabajo? ¿Bien? No veis, man. No veis. Cada semana pregunto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces tú? Pues me fui lejos. Ah, mira. Tenía escopeta. Nomás no puede cambiar el tiempo. No te he dicho que no vayas sin mí. No te he dicho yo. Pero Micrawon no edita el mismo que va a editar Micrawon sus videos, hermano. El tiempo es dinero y él lo sabe. Así es. Muérete, ¿no? Espérame, ahorita voy por tu pinche tarjeta. Voy a agarrar un carro ahorita. Como el editor de Mark y un dólar por TikTok. Hora de joda en TikTok. No pagan. Entonces ahí van a ver la mayor explotación de su vida. Yo no pagaría por TikTok. Yo sí estoy pagando ahorita por TikTok. Pero si no sale... ¿Qué mierda? Si no... O sea, es por capricho porque no genero nada, bro. Ah, claro. Si no genero un carajo. ¿Cómo me pongo a hacer la shi a shi yo? Ah, y jala más visitas, dices. Literal. Oye, hoy día me vi una película que dura 40 minutos. Es de Wes Anderson. Es este tipo que está medio fumado. Y hace películas como coloridas y así. Ajá. E hizo una película corta basada en un cuento. La increíble historia de... Ay, no me acuerdo. Basada en un cuento. Y literalmente es un cuento. O sea, cuando hablan dice... Yo estaba jugando en la PC. Dije. Respondí. O sea, como que tiene las frases del cuento. Huevón, cuánta gente está cayendo acá. Y pues nada. Está muy buena. O sea, recomiendo que la vean. 40 minutos. Muy divertida esta Netflix. Muy entretenida. Y te deja pensando. Huevón, está nada. Mátalo. Hay gente conmigo, hay gente conmigo, hay gente conmigo. Huevón. Hay gente atrás mío también. Hay mucha gente, mucha gente. Ahí hay dos peleando y atrás vienen otros, eh. Ven conmigo, ven conmigo. Está que se cura ahí, está que se cura aquí. Toma, 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 toma. Tienes, tienes. Ah, ya tienes. Ay, huevón, me asustaste. Pensó que te había matado. Yo también. Ven, ven, ven. Hay que tomarnos esto, ven. Cubre, cubre, cubre. Ahí está, aquí está. Está encima, está encima del tejado. Tiene sniper, creo, o algo así, eh. Hay uno abajo y uno arriba. Hay que matarle abajo, los dos. Ay, WTF. Está madre que dije. Pero es otro, man. WTF. ¿De dónde te mató? No sé, pero ven. Creo que es otro equipo, es otro equipo. No te creas. Escóndete. Huevón, se mueve muy bien. Ah, por ahí. Lo quería rematar. Dale, dale, muérete. ¿Y dónde está el otro? Rata de mierda, ¿dónde está el otro? No, no. No había ni uno abajo, man. Estaban los dos afuera. Ah, madre. Estos trabajan en equipo, ¿viste? Tiene un arma. Vienen, 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 vienen. Tiene un arma y vienen. Me mató. Mátalo, 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 mátalo. No tengo ni mierda porque lo va a matar. Pinche... No tengo nada. Me escondí como una rata porque no tenía arma. Estoy hasta la polla de Diego aquí. Pero, ¿qué es lo más inteligente? ¿Pelearle sin arma o esconderte? Estoy hasta la polla de Diego aquí, ¿no? Y salgo a exponerlo. No tengo ni mierda, Sony. Oye, ¿mi tarjeta va a ir ahí paseándose por el mapa? Mira, huevón, que no tengo ni un arma. Ya, mátate, man. Igual me vas a poder revivirme. Mi tarjeta se anda paseando por el mapa. Anda en el pinche. Tiene una tarjeta, ¿no? No jodas, chat. Atento, 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 atento. Voy a hacer lo juego a maestro, Sony. Aquí no, mi tarjeta se fue a Timbuktu, man. Subieron, ¿no? Subieron. Mira la montaña. Está, man. Están arriba. Están arriba a la izquierda. Un onda last, creo. ¿Cómo sabes o qué? Pues se ve que no se mueve. Mira, mira, mira esa jugada, Sony. Mira esa jugada. A ver, a ver. Bandas y mi enamorada me ocultaba que se hablaba con un chico y no me dijo nada. ¿Se considera infidelidad? Pues depende de qué hablaba. Igual está feo que haga eso, ¿no? O sea, si hablaba con alguien y no te dijo que hablaba con alguien. No, no, no. Eso no. Él dice que escondía. Bueno, pues eso sí. Si escondía, sí. O sea, si no... ¿Pero cómo va a esconder algo? Simplemente, pues... Un chat. Un chat, un chat. Escondido o algo así. Ah, un chat así de que lo ponen en... Archivado o así, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿No? Que entendí eso. Por allá hay un símbolo o algo. Bueno, mi tarjeta bien, gracias, vichesú. Se culió. Me olvidé que estaba en dúos, weón. Me olvidé que estaba en dúos. No, llamándote, man. Mira, mi tarjeta está pasando por frente, te estoy diciendo. Pero a mí está, weón. Te estoy decidí. Dicen que mi tarjeta está en timbock. Te van a chorizo. Ay, weón, qué risa. Me había olvidado que tu tarjeta... Yo estaba siguiendo al tipo. Me mejor a mí, me mejor a mí me hicieron. No veo si me quedan solito. Bueno, déjanos ser felices. ¿Y cómo voy a llegar allá, weón? Se está yendo a las vías el tren, hermano. Se está moviendo la tarjeta cada rato. Ah, ¿dónde estás? Ah, ok. Voy como por acá, entonces, para agarrarlo. A la derecha. ¡Vámonos! Eso no me impulsó ni mierda, man. ¡Vámonos, Dios mío! ¡Ay! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ya no le di una madre! Ahí está, ahí está, ahí está. Mátale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Se regresaron, hombre. Pégale. No, no te ven a esa mierda. Mete para adelante, para adelante. Ahí está, abajo, abajo. Pégale, pégale. No, que voy a tu tarjeta. Ahí ya moriste. Ya desapareció. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pinche caza de panadero que tiene un pulso. ¡Oh! Esta sirvió, eh. Ahí, tílen, ahí, ahí. Ahí está toda la pelea, eh. La sagrada pelea. Los mareas. Uy, ya te vienen, ya te vienen, ya te vienen. Te apuntaba media hora. Y aún así vas. Pégale, le di un escopetazo bien dado, eh. Pégale, le di un escopetazo bien dado, eh. Pégale, satilín. Pégale, vamos a matar a mí. Creo que me mataba si no tenía escudo. O sea, si... Viene Soutin, viene Soutin, Soutin. A ese sí le tengo miedo ya. Tranquil, Soutin, viene Soutin. ¿Dónde está Soutin? Mentiroso. No sé, escuché pasos. ¡Ay! Otras. Ya veo que somos dos, eh. ¡Taca, toca! ¡Arriba, está arriba, está arriba! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡No! Si vas por el agua todavía. ¡Trás tuyo, atrás tuyo! Buena, Tilín. Siempre confía. Creo que hay más gente, eh. Ahí viene Soutin, ahí viene Soutin. Ahí hay pasos. Acá, Soutin. Está blanco. ¿Y si estuviera moreno o qué? ¿Lo mataste? Ya. Le bajé toda la vida. Necesito su loot. No tenía nada. Tampoco así, ¿qué te está comiendo? Unos cocos. Ok, ok, ok. Voy. Oye, tengo buenas cosas. Sí, más o menos. Aquí gente, aquí gente. Ahí pasas conmigo también. Estás solo, estás solo, estás solo. Aguanta, aguanta, aguanta. Le llego por la espalda. No tengo nada de cura, eh. Me jodas. Está conmigo, está conmigo. Aguanta. Aguanta, diprole. Tengo nueve vidas, Tilín. Cuidado con la perreta. ¿Tienes solo de cura? Un botequín. Dame, no dame. No tengo nueve vidas. ¿Dónde estás? Toma, toma, toma. Baja, baja, baja. Me lo estoy tomando donde me jodas. Le di click. Le di anti-click y click, huevo. Como mejor. Dejame primero, dejame primero. Agarra, agarra vida de aquí, agarra vida de aquí. Qué mierda, huevo. Tu madre, ¿qué está pasando? Hacemos, huevo, que se curan todos. Qué miedo, huevo. No vienen. ¿Cuánta gente hay acá, huevo? Amigo, en la zona. Vente. Hay que rotar, hay que rotar. Vámonos, Tilín. No veo a los tipos, eh. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Están fuera de zona. Le di un abalazo. Un abalazo. ¡Ay! ¡Gente conmigo, gente conmigo! Nice. Viene, viene, viene. Cuidado que tiene sniper. Muerto. Sutil, 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 sutil. Atrás. Acá está. Arriba. Va conmigo. Me va a rematar acá. Lo va a revivir, eh. Lo está reviviendo, lo está reviviendo, lo está reviviendo. Lo está reviviendo, lo está reviviendo. ¡Rucia, rucia, rucia, rucia! Estoy ruciando, estoy ruciando. Márcalo. Y la... Pues ya morí, buen. Ok, ese es el que está... El otro está blanco. Ah, no lo revivió, ¿no? No, no. Bueno, ya está muerto ya. ¡Ay! ¡Al lado, al lado! Se murió por área. ¡Corre, corre, corre! ¡Baja mucho el área! ¡La granada impulsa, huevón! ¡Ojo! ¡Lo va a hacer! ¡No tienes gasolina! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡La granada! ¡No! ¡A la mierda! ¡No, güey! ¡A la mierda! ¡A la mierda, eh! ¡No, güey! Bueno, ya por eso tienes que ganar nomás ya. Sacó el Mochery, baby. Y eso que... Agarró mi tarjeta también. Te cubres, tienes un huevo de mats. Las armas nomás son un poco mierdas, pero... Todo está looteado. Pi, pi, pi. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Compré un huevo de... De curas, ¿eh? ¿Quieres? Pues sí. Toma, 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 toma. Tengo una parte nomás. Ah, no, tengo dos, toma, toma, toma. ¿Qué haces caminando como el prota, güey? ¿En qué? Soy el prota. ¿Filtraron la película de Kung Fu Panda 4 en TikTok, dicen? No. En TikTok. En TikTok están las películas por partes, güey, güey. No, mamá. En Twitter tan... Con Twitter Blue tan completo. Oye, ¿te dejé los... ¿Te agarraste el otro escudo? ¿Te agarraste uno? Te dejé dos, güey. Está marcado ahí, ve. Ah, puta madre, pues no avisas. ¿Tú crees que si caes de una caída muy alta, te van a elegir en que te puedes salvar en agua? ¿Lo haces o prefieres morir de golpe ya? No, en agua. Pero, o sea, hay probabilidad, pues, ¿no? Me vino. No, mamá. Vámonos. 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 Ay, no tienes vida. Ven, ven, ven. Ya lo vi, el tiling. Ya lo vi, ya lo vi. Es un dúo, ¿eh? Ataca, rushea, ataque, rushea, ataque, rushea. ¡Me viene, me viene, me viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Me viene! ¡Corre! ¡Que corre! ¡Vos están al lado mío! ¡Corre! Dice, como te fuiste saltando sin mí. Toma de pinche chillón. A la mierda. Si te matan todavía en MyPas o sería... Uy, eso acaba de aparecer, ¿no? Sí, sería clip. Ya fue, ya perdimos, ya. A mí no va a matar nadie, mira. Quería ir a ver una peli al cine que es animada y que no habla nada. ¿Y qué pasó? No tiene diálogo. Pues, nomás no he ido. Es que lo cuentas como si fuera una anécdota. O sea, pero lo piola es que la película está nominada a muchas cosas y es buena dicen y tiene una historia cool sin diálogos, pues. Entonces lo piola es la peli. La de Robot Dreams. Ajá, Robot Dreams. En Latam la trajeron como yo, mi amigo Robot. No, mancha, pero es la última. Mi amigo Robot. Mi amigo Robot. ¡Ah! Sí, creo que vi un top por ahí. Un top de películas animadas. Robot Dreams. El otro día habían cremoladas. Cremoladas de trago. ¡Raspadilla! ¡Raspada! Como le digas. ¿Raspadilla? ¿Qué coño? ¿Tú le dices raspado o pues raspadilla? ¡Raspadilla! Así se dice acá, respeta. A los bolis le decimos marciano. No, no, no. Una raspadilla fundida. A los bolis le decimos marciano. ¡Raspadillas en albur, man! Una raspadilla. No, no, no. Espera. Probé unas cremoladas. Cremoladas son de crema, pues cremolada. De tragos. De piña colada, ¿sí? De poquito. Ah, bien. Pero sin alcohol. ¿Y qué tal? Estaban muy emparadosos. O sea, tenía mucho dulce. El alcohol le bajaba un montón. Los bolis, jajaja, acá se le dicen bolivianos. ¿En dónde? ¿Bolivianos? ¿A los marcianos? ¿A los bolis? ¿A los bolis? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A los bolivianos marcianos? ¡Marcianos! Yo le decimos acá en Perú marcianos. Ah, mira. De agarrar mi tarjeta, ¿te la sabes o no? ¡Opa! Me quiero agarrar esta fuera de la zona. Pues vas y te peas ahí rápido. ¿En dónde? Aquí se les dice huérfanos. Eso sí he leído, ¿eh? ¿O no? Creo que sí, hombre. Están trolleando. Según yo sí huérfanos, ¿sí, no? Muchos nombres raritos tienen, ¿eh? En Chile se les dice cubos. Aquí habrá alguien, apuesta. Chupis, se les dice en Venezuela. Chupis. Ese es más parecido porque chupa chups, creo que se le dicen, ¿no? O en España. Chupaditas. Unas chupaditas. Oye, pásale a Twitch con este año, ¿sí, Chil? ¿Te vas a ir o qué? No, pues estoy preguntando. Pues sí quisiera, la verdad, pero mi pinche visa va más lenta que... Pero, o sea, si no te invitan, ¿irías igual? Pues por la experiencia, sí, estaría cool. Igual, ¿eh? Ni cada vez me invitan este año. O sea, han despedido a medio de Twitch. Pero Twitch Rival, ¿no? Otro Twitch. No, hermano. A la persona que me guió en el Twitch Rival... En el Twitch, digo, en la Twitch con... Ah, ese sí lo... No sé si es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, que tiene que correr para el carro, la casa, la boda y no sé qué más. Pero tiene que vivir. Tiene que vivir la vida. Construye, mira. Fíjate. Ahí. Ojo, Sarinfiri en su... en su máximo esplendor. ¡No me jodas! Tienes bombas y puedes metérselas por abajo. Es verdad. Esa bomba, Sarinfiri. Cúrate, cúrate. Es que no se iba... No sabía que hiciste esa bomba, man. Explota. Se están editando, eh. No, wey. No, wey. Es que ¿por qué no me dices? Es que esa bomba se hizo, man. A ver, ¿qué te dice la palabra bomba? Pues una bomba que explota. O sea, en mis tiempos la bomba que se me ha explotado así, po. No, no ha explotado. Ay, de verdad. No me dicen que la bomba explota, dice. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Ya llegamos al final. Solo voy a mandar saludos a dos personas porque esta semana he estado ocupado y no he podido ver mucho las notificaciones de Twitter. Pero agradezco mucho a las personas que usan mi código de creador en Fortnite como ÁngelBurciaga90 que ha usado aquí para comprarse un emote. Y para Horizon New. Muchas gracias a ellos dos. Sé que probablemente hay más que me los he saltado por las notificaciones pues no me llegan o algo así. Pero en serio es de mucha ayuda que usen mi código. Código aquí en la tienda de Fortnite, ya saben. Y pues bueno, espero en el otro video ya traer un poco más de saludos. Una disculpa. Espero que les haya gustado el video. Y ahora sí, me despido. Adiós. 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 Adiós.